Son las seis y media de la tarde de este sábado. Llego a la población y se nota cómo empieza a oscurecer. A la mañana estuve en Genevilla y disfruté mucho de sus fiestas, su gente y su retablo a San Esteban. En Genevilla, a las siete de la tarde se disputaba el concurso de lanzamiento de boinas. Cruzo su puerta de 1633 y no puedo evitar tocarla. Es duro decidir qué dejar y dónde ir, pero si algo he aprendido es que siempre hay que dejar algo por ver y hacer. Es la excusa perfecta para tener que volver. Y debía, necesitaba, ver con mis ojos este retablo de la población en honor a Nuestra Señora de la Asunción. Paso delante del retablo manierista de San Roque de 1570 y ya empieza a deslumbrarme el dorado del retablo principal. Sus escenas religiosas se entremezclan entre la Anunciación, el Nacimiento, preciosa escena con la mula y el buey, presentación a los reyes, prendimiento, crucifixión y el entierro de Cristo. Este retablo forma parte y es el principal del conjunto de retablos muestra del primer renacimiento navarro del siglo XVI, junto con Genevilla, el Busto y Armañanzas. El retablo se adaptó a la forma poligonal de la cabecera de la iglesia. Las figuras, de expresiones marcadas y realistas, de posturas forzadas e inestables y de ropajes con gran detalle en pliegues y calidades, muestran la fuerza interior y la importancia del personaje representado. Magníficos canecillos en la cubierta. La característica principal de este retablo es la ejecución, clasicista e incluso italianizante, de las esculturas y ángeles de frisos, dotando al conjunto del retablo de elegancia suprema, con énfasis en la importancia de los personajes representados. Aunque esta italianización atenúa la expresividad de las figuras. Sí, el dorado las hace ver como más ostentosas y glamurosas, pero le quita un poco de expresividad a los rostros. Tonos de piel muy pálida y de efecto porcelana, tanto en esculturas como en frisos de ángeles. La autoría ronda en torno a Arnau de Bruselas, policromía original exageradamente cargada de oro. Cruzo nuevamente su antigua puerta y me quedo con ganas de subir a la torre del campanario. ¡Me quedo con ganas! Los vecinos esperan fuera mientras comparten anécdotas el inicio de la mesa. Los ángeles de los frisos, lejos de ser guerreros corpulentos, son más ángeles querubines, placenteros y delicados, con ese efecto de pintura porcelana. Un último vistazo general. Agradezco enormemente como se me ha recibido y el haberme proporcionado la oportunidad de conocer este recado. Me ha encantado. Gracias, la población.